¡El Biscrepo con nosotros! Meneate, 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 meneate de aquí, de aquí, de allá, de allá, de acá. ¡El Biscrepo con nosotros! ¡Viste, échate para acá! ¡Échate para acá! ¡Soy! ¿Cómo estás? No, contento, contento de estar con ustedes. De verdad que a mí Ecuador me encanta. Me apasiona estar aquí. Una gente que me ha recibido en los últimos 10 años de mi carrera de una forma especial. Inclusive, aquí me encantan canciones que en mi país me cantan. ¡Ay! ¿Cómo cuál? Me cantan mi fracaso, me cantan la cerveza. ¡Ay, está buenísimo! Esa canción a mí me encanta. ¿Te bailo suavecito? ¿Y sabes por qué? Porque te voy a confesar algo. Yo no bailo bien. No, 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 ahí va con cualquier cosita. Pero con esta canción me ponen así todo suavecito. Y te mueve. Pura cara, puro pelo. ¡Exacto! Con actitud de entender. Y una canción tuya que a mí me identificó y que a mí me la dedicaron fue tu sonrisa. Algo en tu cara me pasía. ¡Fue divino! Algo en tu cara me la olvidaba. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. No, y la verdad es que tú tienes una sonrisa muy bonita. ¡Ay, gracias, gracias! Muy, muy bonita. Sí, larga. Esa alegría por la que estás contagiante. Este soy yo, este soy yo. Yo nací para estar sorriendo, para pasarla bien. Mi voz va con mi proyección. Yo pienso que eso ha sido parte de mi éxito. Oye, y ahora pues la sopa de caracol no la volviste a traer. Ella me estaba preguntando fuera de cámara que cómo nace la idea de la sopa de caracol. DJ Chino, que fue el que la produjo, es el DJ oficial de Pimpul. Ya. Y este tipo de fórmula de traer éxitos del pasado, extractos, de canciones del pasado y traerle un sonido más moderno. Esa fue la 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 funcionaba Pimpul. Exacto, una función, exacto. Y me traen esta idea de sopa de caracol. Me pareció genial. Pimpul ni va a estar en la canción. No. Pero cuando Pimpul la escuchó, dijo, no, me encanta. Y se metió en la canción. Y firmamos el video en las próximas semanas. Ya. Y eso es ya que Estados Unidos y Puerto Rico están subiendo fuerte en los tops. Pero totalmente. Aquí en Ecuador me dicen que está sonando muchísimo. La canción se proyecta como un futuro súper exitoso. Así es, Elvis. Realmente, pues, y tú con tu swing. Porque tú tienes una forma de darle, este, ¿cómo es? Los célebres tuyos. No, no, es pequeña. Pequeña. Aprieta, es la cosa. Aprieta. Esa es mi branding. Esa es la marca. Es como el azúcar de Celia Cruz que es para descansar. Yo pienso que ese tipo de frases ayuda a darle particularidad a mi trabajo. Que pican exactamente. ¿Qué viene ahora? Bueno, estoy trabajando en un disco que sale el 10 de diciembre. Que está pegadito suavecito para el primer sencillo. Claro. Que está nominada en Latin Grammy también como canción. Ah, qué bueno. Y el segundo sencillo, Sopra de Caracol. El disco sale el 10 de diciembre. Se titula One Flag. En español, una bandera. ¿Por qué una bandera? Este titulo me lo dio Emilio Estefan. Ah, ¿qué bueno? Porque hay una combinación de productores, músicos, arreglistas, artistas de diferentes partes del mundo. Ah, aparte que también unen en todas partes del mundo. Porque tus canciones suenan, tus músicas suenan en todas partes del mundo. Y yo creo que sin provocarlo, pues me he convertido en un artista universal. Así es. Que he tenido la bendición de gustar en diferentes partes del mundo. Y mi música tiene que proyectarse. Tu merengue. Porque para mí, Elvis, escuchar, es merengue. Y es ese merengue que lamentablemente a veces estamos perdiendo mucho. Entonces tú lo mantienes. Yo he sido atrevido. Yo no me estanco en las glorias pasadas. Ya lo que pasó, pasó. Yo me mantengo en constante movimiento con los sonidos nuevos. Se ve un muchachito nuevo. El ego es un falso ser. Escuché un clip tuyo con Eddie y Santiago, pues. También, gracias. Ay, no. Un espectáculo. Si me gusta un proyecto, yo me involucro. Si es con una figura clásica, la hago. Si es con un artista nuevo, también lo hago. Si la canción me gusta y me mueve. Qué bueno, qué bueno. Y esto de la fusión, como tú dices, no solamente te has enfocado en lo que es el merengue, siendo en diferentes ritmos. ¿Qué te falta por hacer? ¿O qué te falta? ¿Qué ritmo a lo mejor introducir en tu música? ¿Qué te gustaría? Me gustaría hacer en un futuro un disco de bachata. La bachata está muy fuerte. Yo no quiero bachata. Tiene pasada para que me gustara hacer un proyecto completo de bachata. El amorcito es riquísimo, bueno. También me gustara hacer un disco. Bailar pareja, si escucharon lo que dijeron. Bailar bachata riquísimo. Bailar bachata riquísimo. Hay muchísimos planes, de verdad, que yo soy el tipo que siempre me estoy reinventando. Oye, reggaetor no te ha... He hecho funciones también con reggaetor, con el urbano. Si tú escuchas pegadito suavecito, es un merengue. Sí, un merengue. Pero si se siente algo de reggaetor, si se siente algo urbano, si se siente algo urbano. Canciones de fiesta, les me encantará. Que bueno, o sea, para el fin de año, pero es sacarle brillo. Exacto, en realidad, esa lo crezco. Sacarle brillo a la baldosa. Eso es, la baldosa, no la baldosa, explícame. No, la baldosa es un tipo de piso. Ah, nosotros le decimos loseta, ok, loseta. La baldosa. Muy bien, te voy a robar esa frase. El piso, el brillo. La baldosa. Claro, es como un cuadradito. Se veré, se veré. Vamos a sacarle el jugo a esa baldosa. Exactamente. Óyeme, vas a presentarte mañana en el cantón de San Borondón. En San Borondón, pura fiesta, así que prepárense, traigo mucha energía. Las canciones nuevas de Elvis Crepe, por supuesto, mi historia musical, porque si yo no canto, tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, se molestan conmigo. No, puedes cantarlas. Esas canciones han hecho que yo pierda el nombre. Es tu historia. La gente me ve en la canalización, me ve en el traviso de mente. Sí, el de la sonrisa, el de la sonrisa. Y como le dije, tiene una sonrisa divina. Yo a veces digo, ¿será que es inspirado en su misma sonrisa? ¿Será que es inspirado? Yo me inspiro en las mujeres, en las mujeres que son lo más bello que tiene en este planeta. Nosotros los hemos pensado, ¡feo! Las mujeres son las que me hacen. ¿Cómo somos tu complemento? Para terminar, ¿estás en redes sociales para que la gente te siga? En redes sociales, Elvis Crespo Live, Elvis Crespo L-I-V-O. ¿Ustedes saben de V-O-V-V? De pequeña. Exacto. Elvis Crespo Live, ahí me siguen, me pueden seguir para que sepan lo que estoy haciendo. Si pueden ver la portada de mi Twitter, tengo la bandera ecuatoriana porque estoy ahora en Mebelé. Me traje a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi suegra. ¡Qué chévere! Me traje a toda la familia para que disfruten de Ecuador. ¡Veos! ¡Qué bueno! Bueno, que hagas eso, eso hay que destacar muy lindo. ¿Puedas traer a tu familia? Claro, para que te acompañes. Eso ha sido. Bueno, mañana, ¿hora? Mañana estaré, ¿a qué hora? A las 10 de la noche, en San Borrondón. Así que lo espero. En el cantón de San Borrondón. También estaré en Santo Domingo, en Riobamba y La Tacunga. Así que ponen a mis redes sociales para la fecha y la hora. Perfecto. Listo, entonces. Muchísimas gracias, Elvis, por haber venido. ¡Este tiempito! ¡Vale la cosa! ¡Vamos a ver, chico! ¡Con esto! ¡Vamos a la pausa! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Elleno! ¡Woohoo! ¡Ganzo! ¡Y un igual, igual! ¡A tu, a tu, a ver la cosa! ¡A tu, a tu, a ver la cosa! ¡A tu, a 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 tu. ¡A tu, a tu, a tu, a tu.